Hola a mi canal, yo hoy os traigo un vídeo que va a ser un poco a ver si os mola porque no es nada que haya hecho antes y es comentar un poco lanzamientos de maquillaje que me han parecido interesantes o que me han destacado, bueno lanzamientos que van a salir porque hay cosas que no han salido así que vamos a empezar a comentar y para eso que me voy a poner para una esquina y así dejo este hueco para poner las fotos, creo que así va a quedar bien entonces, y ves ni me había visto pasillo, que da igual porque lo vamos a tapar ahora vale, entonces, uy, tengo la tableta que hice como un documento para poner todo lo que quiero hablar así y lo vamos comentando, empezando, voy a empezar por marcas que me parece que son menos conocidas a marcas que son pues ya más conocidas y se pueden conseguir fácilmente entonces, bueno, me estoy liando, empezamos, Laris, empezamos va a salir, no, ya está a la venta la colección Malt Parlour Collection y como veis es una colección basada todo en comida rápida, estilo así de Estados Unidos y tenemos la paleta del batido este, que veo que es todo metálico o con cosas con glitter la paleta de la hamburguesa que es mates y no sé si habrá alguna cosa más, pero esto es lo que más me ha llamado atención y me hace gracia como se abre la paleta del batido porque va así como girándose para un lado, bueno, o por lo menos así parece la foto definitivamente hacer una paleta solo de puro metálico glitter no le ve mucho sentido porque habrá gente que no tenga paletas con neutrales o otros tonos para combinar entonces se están obligando a comprar otra paleta o usarla en combinación con otra de mí esas cosas no me gustan porque creo que si pagas dinero para comprar algo que sea completo y lo puedes usar por sí mismo, es mi opinión porque luego te lo quieres llevar de viaje y ¿qué haces? tienes que llevar otra paleta entonces todos son desgracias la paleta de la hamburguesa me parece bastante graciosa porque tiene los colores así un poco con más vidilla, no solo neutrales y yo creo que son mates, vamos, por lo que veo en las fotos son mates y bueno, pues yo creo que puede dar un poco vida y me parece la más graciosa no me gusta lo de la hamburguesa, sinceramente me gustan las cosas de la paleta pero no el empaque que tiene así todo tal que sí, gracioso y tendrá por los ojos pero yo no lo compraría por el empaque sino porque realmente me parece que las sombras pues son graciosas luego, The Glam Light es una marca que poco a poco se va haciendo más conocida por el hecho de que ha sacado, fue la que sacó al principio, bueno hace unos meses la paleta aquella de la pizza que se hizo tan famosa y luego pues ya siguió con cosas estas de comida y estas pestañas que yo no sé si son pestañas especiales o sea en plan para esta edición o realmente son de siempre con otro packaging y es así en rollo hamburguesita y esto está, no se sabe la fecha próximamente, no se sabe la gente dice que son buenas pestañas así que yo creeré, yo no tengo nada de esta marca luego Glam Light también saca su paleta de hamburguesa para hacerse que está todo muy de moda y esta es bastante diferente a la otra que os enseñé antes porque tiene metálicos, tiene shimmers, tiene mates y veo que hay más verdes y veo que el color verde sephosfi está muy de moda y en esta podemos leer en la foto que es, bueno no sé si lo veréis vosotros pero yo sí se ve que ya tiene los nombres de los colores que son nombres de ingredientes tenemos mostaza, bacon, prickles, no sé qué son pero bueno, tomate, aguacate que es azul, que es plateado magia, esa es magia, no entiendo cheddar, cosas de esas, está bastante graciosa me gusta el color salsa barbacoa me parece muy chulo, el de la esquinita ese luego de, he visto en Cosmopolitan que va a salir otra colaboración de Moschino como se diga, Moschino porque se diría en castellano también está bien dicho lo dice la RAE Moschino con Sephora hace unos años, meses un año y algo, dos años, no me acuerdo había sacado una paleta con la forma del osito mítico este de Moschino en dorado lo que pasa es que me parecía súper engorrosa porque era como un peluche de en plástico, o sea en grande y para unas cuantas sombras me parecía súper caro y súper cutre y que con España ni ha llegado esto no me tiene pinta que vaya a llegar a España por lo menos a los Sephoras que no son Sol o Triangle porque si no llega a eso ya no llega a ninguno a ver, la colección está bastante graciosita de verde como se dice, de empaques y tal pero yo no sé hasta qué punto es útil os lo explico porque ahora pongo más detalles por ejemplo, la paleta esta sí, muy majo, parece un portátil de Apple bueno, esto es lo que más normal me parece porque sí, aunque esté con mucho espacio y es demasiado grande para las sombras que trae por lo menos tiene pinta que va a ser finita y lo puedes guardar como los, ¿cómo se llama? laptops igual que los laptops las brochas con forma de lápiz son graciositas no sé hasta qué punto serán cómodas porque yo no sé si es mangos de madera o es de pasta o resina o plastiquete no sabría decir por la foto me parece que el pelito no es muy bueno o sea que me parece que pagas más el caché que la calidad del producto luego, estas esponjas que en forma de gomas de borrar esto, ¿para qué lo usas? porque no me parece útil para nada con esos cortes que tiene tiene pinta de ser mogollón de grande aunque sea pequeña con esos cortes así yo no le veo el sentido esto, como no te quieras echar pote en versión bruto no sé para qué vale luego tenemos estos como serían subrayadores pero son iluminadores y creo que iluminadores porque todo brilla mucho no creo que sea bronceador que va a ser en crema que claro, son para pieles secas pues muy bien al resto de las pieles no tan bien no sé hasta qué punto bueno, este da un poco igual que sea así en formato gordo porque como luego le vas a dar una brocha digo yo pues te da un poco igual luego tenemos estos que serían como rotuladores creo que son labiales no sé si es gloss o no habría que ver qué pigmentación tiene si es rollo gloss como los años 2000 o gloss como los de ahora que invierten y pintan algo luego este pinta uñas que es como un corrector o sea un corrector sí, un tipex y entiendo que esto lo van a sacar en blanco mmm no sé luego tenemos este eyeliner que es rollo es como un sharpie sinceramente y si va a ser punta de cerdas que no puedo ver con esta imagen pues bien si va a ser punta de fieltro ya sabéis lo que opino de ello la prueba mi maquillaje de hoy eso se entupe y luego no pinta luego este osito va a ser una mascarilla y bueno en los pacajes va a ser así de estilo como si fueras al super o al al campo a comprar papelería en blisters luego de charlo tiburi tenemos ha sido una colección muy 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 de verano que es la mítica paleta de bronceador luminoso iluminador iluminoso y colorete iluminoso todo luminoso y tienen estas dos versiones supongo que pieles claras pieles oscuras y luego van a sacar como en líquido y son distintas cosas porque son uno es un colorete brillante otro es un iluminador y otro bueno otro colorete brillante los hay en peach en golden en peak lo que es líquido cuesta 35 pavos veremos cuantos militos trae y las paletas cada una 75 sigo a lleven pasamos a la siguiente porque yo esto no lo veo a mi lo de todo que ilumine bronceador que ilumine me da igual que sea verano que sea invierno yo si quieres hacer como la sombrita como van a ir se va a iluminar porque entonces la sombra no está luminosa donde hay luz hay sombra de toda la vida pasamos a la siguiente y es mi adorado Jeff Star que cada día soy más fan de él que va a sacar por fin los Magic Star Concealer después de todo el drama que se montó los robos etc sinceramente son pelín carillos porque traen 3,5 mililitros y cuestan 22 pavos que es esto bueno 22 pavos no es tan caro pero tiene la misma cantidad que los de que los de Revolution a ver nos vamos a comparar evidentemente aquí estás pagando el packaging sobre todo y es que mirad mirad esta maravilla es que no te dan ganas de transformarte y salvar el universo vale y va a sacar un montón de tonos vi que había 30 tonos aparte va a sacar uno blanco uno verde uno salmón de estos así para corregir y y la verdad vi que se montó el drama porque es que verdad la gente como es si una marca saca correctores bueno o bases de maquillaje y hay pocos tonos de pieles oscuras que es lo que suele pasar hasta hace pocos años se monta el drama es que no incluyes a la gente de piel oscura correcto yo era que el señor jeffry star si te fijas en el en la foto de promoción todo el mundo es bastante oscurillo porque el único blanco blanco es el y el o sea hay un montón de tonos para gente de pieles medias oscuras tal también drama y sabes por qué porque hay pocos tonos de pieles claras yo de verdad alucino es que alucino el caso es que has pues hijo sacará estas tonos y luego ya veréis sacará más tonos digo yo no sé entonces tenemos el corrector y junto a esto va a sacar los magic star shading power también 22 dólares no sé cuántos gramillos trae la verdad no tengo esa cosa promete maravillas al igual que el corrector aparte el corrector me quedé loca porque vi el vídeo cuando los anunció y que era elástico ¿cómo es eso? vamos a ver eso quiere decir que si se te mete en las arrugillas en vez de hacer ahí el cúmulo de líquido bueno producto no se va a notar tanto que puedes mover reírte y eso no se te va acumulando las arrugas puede ser eso porque si es eso oye te pago los 22 dólares aparte es súper cuqui bueno y los polvos no tengo una foto que se vea mejor porque no lo ha pillado pero son esos que veis ahí arriba y parece que tiene un sistema que giras para que no eche más entonces quedan tapaditos bueno vale está bien pensadito pasamos a lo siguiente ah bueno y esto creo que cuando veis este vídeo ya estarán a la venta y luego me llamó la atención esta paletita de estilo ¿dónde está apuntado? sí que ya está a la venta de estilo a mí esta paleta de veranito me ha parecido chulísima metí unas cosas que me llaman muchísima atención que evidentemente o sea ese mostaza el del medio terracota como se llame esto me parece un color súper chulo es para verano aunque creo que lucen más en pieles bastante bronceadas no tan blancas sinceramente para resaltar el morenito yo creo que está muy bien esta paleta y aparte de ser así redondita me parece tan compasa tan bonita parece una no sé como una polvera de joyas no sé algo así súper lujoso cuánto es el precio de esto 55 dólares aún así más barato que lo de Charlotte Tiburi súper cuca la verdad espero no sé si llega a España pero bueno espero que sí y todos son mates y shimmer resumiendo y se llama The Bronze Godness Desert Heat porque no pueden poner nombres más poéticos a ver sinceramente me parece súper chulo no sé supongo que con la pasta que es una sombra de una calidad de la leche pero qué bonitas eso sí para la gente que esté morenita porque yo creo que esto no me lo compro porque no voy a reducir nunca porque nunca me pongo morena luego tenemos que Colourpop como para variar saca 20.000 cosas y esto me llama la atención que son BBF Creme Hill o sea que son como para usar para eyeliner en gel bueno puedes usar también base de sombras como quieras que estos productos me suele gustar muchísimo lo que pasa que no sé por qué estos últimos años se pasó de moda todo ese eyeliner en rotulador y yo estos usaba muchísimos tenía plateado tenía marrón tenía negro tenía azul un montón de ellos y que saque Colourpop otra vez esto me hace muy congratulado supongo que se podrá usar de eyeliner y de lo que dije base de sombras si quieres comprar ese de todas te cuesta 89 dólares si no 6,5 cada dólares cada una y vemos que hay un montón de colores el morado me flipa el celeste el turquesa que maravilla es que el plateado yo tenía un plateado que lo usaba un montón me dan ganas de comprarme otro plateado y a lo mejor un doradito de estos ay que bonitos bueno y junto a esto también saca los hail liner pero ya en lápiz en formato lápiz que cuesta 99 set y 5,50 cada uno y bueno esta foto que os puesto podéis ver más o menos los colorcillos la verdad es que hay colores muy muy chulos y me hacen mucha gracia el rosa ese ahora no sé por qué me está llamando y yo que no sé de usar rosas vale y y esto porque no me apago ah y luego por último que me parece bastante gracioso aunque no sé yo hasta qué punto es yo tengo que abrirlo porque no me deja pillar la foto pero luego os la pongo aquí es de I Heart Revolution que es como la marca B de Revolution Cosmetics como se llama ahora porque cuando salió la Makeup Revolution ahora ya no sé cómo se llama Revolution a secas Revolution Beauty London es ahora pues ha sacado unas paletillas de 5 tonos así estilo como la que tengo de Lime Crime así también de 5 tonos lo que pasa es que me tiene forma de polveras de Poly Pocket tiene forma de donuts y lo hay pues de varios sabores y creo y ahora mismo estoy viendo la web por lo menos la que está en inglés que hay una oferta de 3x2 y lo hay en varios tonos lo hay en rosita en terracotas bueno en colores tierra en marrones en azules y neutrales en esas opciones hay no sé hasta qué punto porque yo desde que han cambiado un montón no he visto qué tal es la calidad aunque la gente parece que está bastante contenta pues está interesante esto aunque exactamente os digo que me ha entrado por los ojos por la puramente por el empaque del donut y te cuesta cada uno 5.99 euros estos están euros o sea que 6 euros cuesta cada uno si pintan pues ni tan mal te llevas ahí un pequeño tal ahora que va a viajar a lo mejor eso queda de gordo que no veas pero bueno hasta aquí mis ¿cómo se dice? mis novedades del maquillaje destacadas no sé qué opinaréis me voy a poner en el centro si os mola este formato de vídeo dejadme likes o comentarios que yo me entere que os mole porque la verdad no estáis interactuando mucho conmigo y no sé qué tipo contenido queréis y nos vemos en el siguiente vídeo y gracias por estar ahí un día más hasta luego y gracias y gracias